Bajo la articulación de la Alcaldía de Pasto y Fenalconariño, culminó de manera satisfactoria el segundo ciclo de talleres formativos del proyecto Mujeres Emprendedoras, actividades desarrolladas con el propósito de potencializar los emprendimientos de las participantes. El proyecto Mujeres Emprendedoras que transforman la gran capital, podemos decir que se divide en dos grandes fases. La primera fase, unas 30 primeras mujeres seleccionadas para potenciar sus emprendimientos, está culminando precisamente el día de hoy. Estas 30 mujeres recibieron unas capacitaciones el año inmediatamente anterior y, lo reitero, hoy estamos cerrando ya ese segundo ciclo. Las participantes de este proyecto reconocieron la importancia de estas capacitaciones y de transmitir sus conocimientos a otras personas. Alco ha venido trabajando de la mano con nosotros, también con la Alcaldía, y nos ha venido capacitando para que nuestros emprendimientos, nuestras ideas sean más productivas, sean más grandes. Ha logrado organizarnos en nuestras ideas, en encaminarnos mejor, digámoslo de esa manera. Aquellas mujeres que formaron parte de este proyecto fueron seleccionadas a través de un proceso previo de inscripción, verificación de datos y cumplimiento de requisitos evaluados por Fenal Conariño y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.